Hola, yo soy el papá de Angelito, este es un buen lugar, aprovecharon bien el lugar porque estaba solo, era mucho caimento solo, roto, y ahora ya hicieron un bonito paypal para los niños. Espero que todos vengan a patinar, que lo disfruten, que es para todos los niños y para todos los jóvenes. Hola, me llamo Angel, tengo 7 años, he ganado 4 medallas y los esfuerzos que más me gusta son fútbol y patinaje, he sentado rampas, de patinaje he sentado rampas, coladeras y competir, y yo, todos vengan a patinar.